La cosa más extraña me pasó esta semana, estaba yo sentado tranquilamente en mi escritorio cuando me surgió una duda, tomé mi calculadora, hice una división y me di cuenta que ya podría retirarme, ya, en este momento. Esto me tomó por sorpresa no porque no sepa el estado de mis finanzas, por un buen tiempo ya he sabido cuándo es que me iba a poder retirar. Lo único que tengo que hacer es calcular cuánto quiero gastar en mi retiro, sea con mis gastos actuales o mis gastos actuales más gastos adicionales que quiero tener, calcular con eso cuánto dinero tengo que tener al momento de retirarme y con eso calcular cuánto tiempo me tomaría juntar ese dinero. De hecho, tengo un video que te dejo aquí en las tarjetas en donde comparto un anjo de cálculo que te puede ayudar a encontrar ese monto que debes de juntar y la fecha aproximada en que lo juntarías. Cuando yo hice estos cálculos para mis finanzas, surgió que me iba a poder retirar a los 35. Imagina mi sorpresa cuando 6 años antes me doy cuenta que ya me puedo retirar con una pequeña condición. Sí, decido gastar solamente una fracción de lo que originalmente había planeado. Esto, por supuesto, tiene toda la lógica del mundo matemáticamente, pero no es algo de lo que nos caiga el 20 necesariamente. Bueno, menos a mí no me cayó el 20 de esto hasta esta semana. No es genial estar trabajando para un objetivo financiero, en este caso, que estamos viendo a lo lejos y que casi nos estamos enfocando tanto que no nos damos cuenta que en el camino podríamos alcanzar un objetivo similar. Sí, con ciertas restricciones. Entonces, justamente esto nos empieza a crear o me está empezando a crear un debate un poco interno entre dos tipos de retiro que podría querer. A ver, justo quisiera invitarte a realizar un ejercicio similar. Imagínate que en un punto intermedio tú decides, chinga su madre, me retiro en este momento. ¿Qué clase de retiro te haría decidir eso? Porque, no sé ustedes, pero al momento de estar planeando mi retiro justamente me imaginaba, ok, quiero gastar todo lo que estoy gastando en este momento, pero además quiero gastar más en viajes, quiero gastar más en autos, quiero gastar más en lujos, etc, etc, etc. Entonces, necesito X cantidad de dinero, me va a tomar X cantidad de tiempo. Pero, por el otro lado, también existe la posibilidad de tener más tiempo de libertad financiera si empiezo a sacrificar algunas de las cosas que creía que quería, que creo que quiero. Este debate aún está en juego. Justo con este debate en mente publiqué una encuesta en Twitter preguntando si preferirían retirarse, digamos, a los 40, pero gastando menos de lo que gastan en este momento, o retirarse a los 55, 15 años después, pero poder gastar todo lo que siempre han querido. Curiosamente, no están ni siquiera cerca. El 73% prefiere retirarse 15 años después para poder gastar todo lo que quieren. Creo que, en realidad, el tema está en encontrar ese balance de en qué punto dejamos de sacrificar hoy por el mañana. Pero bueno. Justo te quiero invitar entonces en este video a hacer un pequeño ejercicio. Ahorita que le pongas pausa al video, o más tarde, o el fin de semana, siéntate unos momentos y empieza a pensar justo eso. ¿Qué nivel de vida ya te haría decir, ching su madre ya me retiro en este momento? Que es justamente el intercambiar tiempo de estar trabajando contra tiempo de ya tener libertad financiera, aunque sea sacrificando algunos lujos. En este momento yo estoy debatiendo entre, ok, quiero el retiro en el que yo puedo vivir en la ciudad más cara del mundo, teniendo todos los lujos que quiera, o retirarme quizás en algún lugar remoto, teniendo comodidades, claro, pero vivir una vida un poco más tranquila, un mucho más tranquila. Me ha hecho recordar, por ejemplo, a una desarrolladora de software que hace unos años decidió, entre otras razones, por la enorme misoginia que existe en Silicon Valley, pero ella decidió dejar de desarrollar software e irse a vivir al Tíbet. O también en internet, hay muchísimos ejemplos de personas que viven por todo el mundo en una casa rodante. Yo no necesariamente creo ser el tipo de persona que se iría a vivir al Tíbet. Personalmente amo mi miata, entonces no podría vivir en él. Es un carro muy poco práctico, pero al final la decisión es muy, muy personal. No podría entonces hablar mucho de tu experiencia, pero sí te puedo contar que en este momento he estado pensando y me conflictúa un poco el intentar decidir entre dos alternativas. Entre si me gustaría irme a vivir a un lugar remoto, aprender a surfear y ponerme a pintar, y leer todo el tiempo, aventar mi teléfono a un barranco, metafóricamente, porque eso no es muy bueno para el medio ambiente. O el seguir creando valor que, por supuesto, como humanos necesitamos, queremos ser parte de una sociedad y queremos aportar esa sociedad. Uy, así ocultó el sol. Lo que al mismo tiempo me ayudaría a seguir juntando el dinero que originalmente tenía planeado juntar para vivir la vida, el retiro que originalmente tenía planeado vivir. Supongo que esto es precisamente la misma razón por la que aún no termino de decidirme si eventualmente quiero vivir en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, o irme a vivir a un lugar un poco más remoto en algún lugar de Portugal, por ejemplo. Lo cierto es que al final del día quizás simplemente sea una parte balanceada entre estos dos opuestos. Después de todo, el retirarme a los 35 nunca ha significado que a los 35 voy a dejar de trabajar o voy a dejar de ser parte de la sociedad y voy a ser hippie en el Tíbet. ¿Hippie en el Tíbet? Completamente desconectado del mundo. Nunca significó eso. Retirarme para mí nunca ha significado dejar de hacer absolutamente todo y en ese momento ya dejar de hacer dinero simplemente porque ya puedo no hacer dinero. Curiosamente de hecho eso de retirarse, eso de alcanzar la libertad financiera y de pronto poder no trabajar para hacer dinero desencadena un montón de oportunidades que terminan haciéndonos más dinero que lo que originalmente cuando no éramos libres financieramente, cuando no necesitábamos hacer dinero, estábamos ganando. Pero me estoy saliendo un poco del tema. La idea de este video de nuevo es simplemente invitarte a imaginar ese estilo de vida que sería para ti suficiente para decir, ya me retiro, ya no tengo que seguir trabajando, no que retirarte vaya a significar que ya dejas de hacer cosas productivas, simplemente que ya puedes dejar de intentar todo el tiempo perseguir el siguiente cheque o perseguir el siguiente aumento de sueldo, que ya puedas ser libre de hacer lo que te gusta hacer. No sé si este video le esté dando la importancia necesaria que le quiero dar a este tema porque muchas veces, a pesar de que continuamente intento en el canal hacer este balance entre las matemáticas y las emociones, este retiro creo que lo es siempre mencionado muy matemáticamente, como ok, cuánto quieres gastar, haces divisiones, haces multiplicaciones, pum, esto es lo que necesitas, este es el momento en el que lo puedes lograr. Y como en este momento quizás justo tenemos muchas restricciones, querríamos dejar de tener esas restricciones en nuestro retiro. Ok, sí, en este momento tengo restricción de que no me puedo comprar un Porsche cada cinco años, no puedo viajar la mitad del año por todo el mundo, etcétera. Quisiera poder hacer eso en mi vida, entonces lo voy a hacer en mi retiro. Eso significaría que tengo que gastar mucho más, pero qué tal si tú podrías decidir sacrificar eso por más tiempo de libertad. Que no tiempo libre, no tiempo de flojeras, sino tiempo de libertad, de poder salir de la carrera de la rata. La forma en que puedes hacer este ejercicio es justamente tomar ese monto que tú inicialmente tenías pensado gastar en tu retiro y pensar qué sucedería si en lugar de eso gastas 75% de ese monto. ¿Qué pasaría si gastas solamente el 50% o 25% de ese monto? Imagina que tu objetivo inicial era gastar 30 mil. Bueno, ¿qué pasa si sólo gastaras 20 mil? ¿Es una vida decente? ¿Te gustaría? ¿Podrías vivir de esa forma? Y si pudieras vivir de esa forma, ¿vale la pena vivir de esa forma si eso significa más años de libertad financiera? Esto quizás no sólo como a mí te empiece a crear debates internos de qué es lo que quieres de tu vida, sino además quizás te dé una alternativa más fácil de alcanzar y te des cuenta que podrías alcanzar tu libertad financiera más joven de lo que originalmente habías planeado. Si no lo habías planeado en lo absoluto, entonces te invito antes que nada a ver el vídeo que te dejé en las tarjetas para que calcules cuánto es lo que necesitas para tu retiro y calcules cuándo es que podrías alcanzar esa meta. Pero justo este ejercicio que suena tan simple te podría ayudar a realmente alinear tus objetivos y decidir qué es lo que realmente es más valioso para ti, que al final del día nos ayudará a usar nuestro dinero de la forma más eficiente posible y vivir la vida que realmente deseamos. Espero que este vídeo con un formato súper distinto, que es quizás más yo compartiéndote lo que me pasó esta semana, que otra cosa de una o de otra forma te sea de utilidad. Quizás justamente haciendo este ejercicio te des cuenta de que tus planes podrían realizarse incluso antes de lo planeado. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.